Yeah, you know I'll always be our safe A strawberry, berry in my grave All it makes me bring your sweet love and bring your home to me Go, go, go Thank you, thank you Bravo, bravo Otra, otra, otra Otra, otra, otra Vamos, Jimetrix, vamos Hola ¿A un film o una batería? Claro, todo Todo lo que tú digas se lo utilizan tu contra Yo ya me acordaba que estaba filmando Es un capo Capo Ah, sí, sí Está todo acá ¿Quién quiere capo, coca, todo ahí? Est técnica Yo was 19 when I came to town it was called the summer of love Burning mil is burning flags and hawks against the doves I got a job to see me down the coast of Chino Fell in love with a laundry girl who was working next to me Jared Míralo este Míralo que es lo que trae El caleño 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 El caleño